Buen día, ¿cómo andan? Buen día, buen día, acá estamos. Todavía es domingo para muchos de nosotros, pero acá estoy, siguiendo la jornada electoral. Un trabajo continuado. ¿Ya tenemos resultados finales oficiales, no? Sí, tenemos. En realidad, ahora empieza otra etapa que es el tema de los votos observados, que no sé si existen en Argentina, que son, bueno, estos, los votos observados son los que se empiezan ahora a escrutar y luego se hace una especie de segundo escrutinio. Pero en realidad tenemos los datos y lo concreto, en realidad esto lo teníamos ayer, sin duda, que es que hay segunda vuelta, ninguna duda. Tenemos balotage, tenemos balotage entre Chamandú Orsi, Carolina Cose, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Hago esta aclaración del tema de las fórmulas. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, que la campaña empieza de nuevo, la campaña pasa a ser despartidizada. Ahora los que están en juego son las fórmulas. De hecho, ustedes van a notar, si siguen la política uruguaya, que a partir de hoy desaparecen los partidos. Ya no es una cuestión del Frente Amplio versus el Partido Nacional o el Partido Colorado, sino que son las fórmulas que se enfrentan en el balotage. Y va a aparecer una nueva marca, que ayer de noche tuvo su primera irrupción, y esta tarde va a tener la segunda, que es la coalición republicana. Esa es la unión de todos los partidos de la coalición de centro-derecha, bajo un mismo nombre, que en realidad es un nombre inventado, que formalmente, digamos, no vendría a existir, que es coalición republicana, con la cual se enfrenta a Chamandú Orsi y Carolina Cose. Y el resultado oficial es este hasta ahora. 43,94 el Frente Amplio, o sea, casi un 44, 26,77, estoy hablando de porcentajes, el Partido Nacional, 16,03 el Partido Colorado, y luego vienen los partidos chicos, digamos, que el más votado ha sido Gustavo Salle, identidad soberana, con el 2,69%, luego viene Cabildo Abierto, con 2,45%, y de ahí para abajo estamos hablando de porcentajes muy pequeños. Ahora, esta constitución de la coalición, porque acá lo que decimos todos, rápidamente, sin conocer el mecanismo de Uruguay, es que en la Argentina, utilizando la legislación argentina, Chamandú Orsi ya sería presidente. ¿Por qué? Porque acá no hay que sacar, con el 10% de diferencia con el segundo, ya estaría. Superando los 40 puntos. Superando los 40 puntos. Tiene 43, el otro 26, Chamandú Orsi presidente. ¿Por qué en Uruguay no es así? Porque la reforma constitucional fue hecha para él, para que no ganara el Frente Amplio. Claro. Se hizo en el viernes de Jorge Valle, cuando la coalición, cuando el Frente Amplio venía creciendo, cuando el descontento venía creciendo con los gobiernos de derecha, se hizo esta reforma constitucional que impuso que hay que tener el 51% de los votos para ganar la elección, y claramente se hizo con una intención clara, de que los partidos tradicionales se juntaran para una segunda vuelta, y le hicieran el camino prácticamente imposible al Frente Amplio. En realidad, se comieron que el Frente Amplio podía hacerlo, y de hecho, salvo la elección de la calle POU, las otras elecciones, incluso la primera luego de la reforma, las ganó el Frente Amplio. Incluso las ganó en primera vuelta. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es esa. Porque la reforma se hizo con intencionalidad política, ¿no? Sí, yo recordaba que en la Argentina, esa condición del balotage, que para mí apareció en Occidente, en la democracia occidental, occidentales de la mano de la derecha, de la mano de los sectores concentrados económicos, para que no ganaran aquel entonces, en el 73, el peronismo. Tenía que sacar el 51%. Después, esta legislación, me lo estaba explicando Federico, recordando, y lo cortamos, pero en aquel entonces era muy parecido a lo que se plantea en Uruguay, y ahí, yo estoy convencido que es así, se hizo para que no ganaran las grandes partidos populares, como era el peronismo, y acá el Frente Amplio. Ahora, esta coalición que vos decís, la coalición republicana, ¿va a ir con esa boleta? ¿Se va a llamar coalición republicana? ¿Cómo va a ser para noviembre? Sí. Se va a llamar coalición republicana, y va a ir con una boleta, que en realidad tiene solamente las fotos del candidato a presidente y vicepresidente. Lo mismo pasa con Chamando Borse y Carolina Cose. Es una boleta, una hojita, que tiene la foto de los candidatos. No hay ahí más nombres que ellos dos, no hay color, de hecho, es una foto, normalmente, creo que eso no va a cambiar, va a ser blanco y negro. Y uno lo que tiene que hacer es, o sea, uno elige por la foto, o por el nombre. No hay identificación partidaria en las boletas, son solamente los candidatos. Exacto. ¿No va a decir coalición republicana? No, no, ni Frente Amplio. Ni Frente Amplio. Ninguna de las dos. Claro, van a ser los nombres. Uno sabe que está votando a la fórmula de tal partido. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y bueno, después está todo el tema, yo les digo, por ejemplo, en tres horas, a las dos de la tarde, empieza de entrada acá y a toda velocidad la campaña de la coalición. Se vuelvan a reunir todos los líderes de la coalición, a las cuales se les sumó uno, porque la coalición es normalmente dirigida, digamos, por el Partido Colorado y Nacional. ¿No? Delgado, que va a ser el candidato, y Andrés Ojeda, que del cual hablamos la semana pasada, que es este nuevo... Que ayer tuve el gusto de verlo ahí en la tele y la verdad que... No sé, te quedaste corto. No, no, te quedaste corto en realidad. No, no, no me defraudó en el nivel. Exacto. Bueno, que además lo engañaron un poco los encuestadores, Durán Barba y demás, porque le habían dicho que estaba a un punto a un punto de pasar al balotage y quedó a doce. Bueno, me parece que no le dijeron la verdad al candidato, porque él estaba convencido de que estaba a punto de pasar al balotage. De hecho, difundía una encuesta que decía que estaba a un punto de Delgado. Y en realidad quedó 28 a 16. ¿Quién más está en la coalición? Está Manini Ríos, el partido que ha habido abierto, el partido militar, el que orienta al excomandante en jefe del ejército, que realmente, literalmente, se cayó a pedazos en votos. Pasó de tener en la elección anterior el doce por ciento y tener dos senadores y como seis diputados a tener el dos por ciento y tener dos diputados. Ni siquiera tiene senado. Manini Ríos desaparece de la espera política porque no tiene senado. El partido independiente, ese partido de centro izquierda, así se autodenomina, que también se cayó a pedazos, tiene un uno y medio por ciento y se les suma un partido ecologista de derecha que se suma a esto que tiene, ya les voy a decir el último número, es un exdiputado de Cabildo Abierto que decidió abrir, tiene el cero como a cuarenta y nueve por ciento, o sea, cero con cincuenta, que se llama Partido Constitucional Ambientalista. Ese se suma a la foto de la coalición. Identidad soberana, ¿qué hace? Identidad soberana es un partido que habrá que estudiar muchísimo en el aspecto político uruguayo porque no estamos acostumbrados a una cosa así. Ayer a los gritos y con un megáfono que es su forma de comunicar, Gustavo Sáchez, además de despotricar contra los periodistas, la masonería, el sionismo y otros grupos de poder marcando su oposición a la agenda 2030 y así es lo que él tiene como esa obsesión, dijo que no iba a votar a nadie porque todos eran lo mismo. si efectivamente ese mensaje voy a hablar en uruguayo y argentino, en río platense, si el candidato de acá a fin de noviembre no tranza con nadie que tiene más posibilidad de transar obviamente con la coalición de gobierno, si eso no sucediera probablemente se convierta en un voto y todos sus seguidores que son además ya que es un liderazgo bastante mesiánico, ¿no? Sí. normalmente sí en lo que dice el líder, bueno, estarían votando en blanco y ahí habría un porcentaje de votos en blanco pero bueno, hay que seguirlo a Salles porque uno no sabe si de acá a noviembre no termina acordando con alguien, ¿no? Y no es tan parecido el discurso sobre todo porque introdujiste la palabra sionismo tan parecido a a mi ley Salles. En esto no, en esto no, él habla de los grupos de poder y él dice que la agenda 2030 está dominada por la masonería y el sionismo y los grandes grupos de poder financieros, de hecho, él fue uno de los, él es el más fuerte antivacunas del Uruguay porque él se oponía a los laboratorios, él decía que la pandemia era un invento de los laboratorios para hacer dinero y que estaba apoyado en la masonería y el sionismo. Entonces, este discurso que fue, que instaló durante la pandemia, sí, capaz que el agregado acá es que Salles, que tiene una postura además, notoriamente en cuanto a su propuesta electoral, que fue conocida hace poco porque en realidad se le conocía su estilo pero nunca había planteado su propuesta electoral y en su propuesta electoral está, por ejemplo, la eliminación de todos los derechos conquistados durante los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, despenalización del aborto, despenalización del consumo de marihuana, o sea, todo eso se va porque él dice que eso es la agenda 2030, ¿no? Claro, a esa agenda 2030 se opuso públicamente en Naciones Unidas no firmando el documento el gobierno argentino de mi ley. Pero me parece por lo que vos decís que ese Salle va a terminar siendo un milet y le va a sacar el sionismo. Pero sumó una cantidad de puntos que en este de votos que es uno de los que va a desnivelar la balanza porque está muy parejo ahí, si sumamos Frente Nacional, Colorado y Cabildo Abierto apenas superan en votos al Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, eso es una dinámica que es muy difícil de hacer y hay que ver qué pasa en la segunda vuelta. Y ahí tu vaticinio con este resultado, vos anticipaste que iba a haber segunda vuelta, lo dijiste dos semanas antes, lo ratificaste el viernes pasado. ¿Te jugás a una posibilidad de decir si es posible que gane el Frente Amplio con este tablero? Yo creo que sí, que hay muy buenas posibilidades de que el Frente Amplio gane, de hecho, si vamos a solo lo matemático, vamos a hacer un escenario matemático, al Frente Amplio para ganar, en realidad en la segunda vuelta gana, te gana, digamos, que gana, gana. Voto, pero imagínense que en realidad ya parte de un 44 y logras tomar votos desencantados de la coalición. Aquí sucede mucho que hay gente, por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, que lo que hace es votar en octubre a su parlamento, quiere un parlamentario colorado en octubre, vota al Partido Colorado en octubre porque quiere sobre todo los que se consideran vallistas, de esa ideología más vinculada a entender la importancia del Estado. El vallismo fue a principios de siglo la construcción política ideológica que puso en marcha al Estado Uruguayo. Esa gente puede pasar por análisis que se han hecho que en noviembre termina votando al candidato del Frente Amplio porque no quiere votar un candidato neoliberal. Vota legislativamente ahora, vota pensando en el Congreso y después vota más pensando en mantener un Estado. Hay una tradición también de que hay mucho colorado tradicional, muy colorado, digamos, que dice bueno, yo no voto, nunca voy a votar un blanco. Entonces, bueno, vota al candidato. Fue una rivalidad que incluso hubo guerra interna, así que no tiene su historia. Bueno, ¿y cómo queda el Parlamento? Y luego hay porcentajes de una izquierda que en este momento pasó a ser incluso todavía más residual en el sentido de que tiene menos votos, que es, por ejemplo, lo que se llama Asamblea Popular y el PERI, que son dos, en el caso de Asamblea Popular es una izquierda marxista, no efectivamente trotskista, por más que el partido trotskista está dentro de la alianza, pero sí es una izquierda, acá le decimos más radical, más dogmática, que tiene el 0,50%, y luego un partido ecologista, ese sí, más a la izquierda, que se llama el PERI, el partido ecologista radical intransigente, y ahí entre los dos están sumando un poquito más del 1%, y normalmente esos votos sí se suman. Son como 20.000 votos que es definitorio, casi. Se suman. Claro, claro, bien. Esos votos sí se suman al Frente Amplio, ¿no? Bien, así que podría recoger de dos sectores significativos, los porcentajes serían significativos. Bueno, nos quedamos con esto. El Senado, el Senado... Sí, no, no, pero digo, nos quedamos con este vaticinio tuyo para noviembre. Ojalá se va... Igual la campaña incide, ¿no? Este mes de campaña, debate, discusiones, recorridas por el país. Claro, no, y va a haber debate obligatorio, del cual yo he estado directamente involucrado porque participé en la elaboración de esto que luego fue un proyecto de ley aprobado y en la campaña anterior participé de la organización. Esta vez no lo sé, pero tal vez lateralmente sí. En Uruguay hay debate obligatorio por ley para el ballotage. Por lo tanto, ya se va a empezar a preparar ese debate y ahí se va a ver a los candidatos frente a frente. Esto, sin duda, va a ser un insumo. Sí, sí. Bueno, contanos antes de que te vayas cómo quedó el Senado, cómo quedó el Parlamento. Bueno, en el Parlamento hay, en el caso del Senado, mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. Esto también es muy importante y eso va a ser un insumo en campaña. Ustedes imagínense un gobierno asumiendo sin mayoría parlamentaria, sin Senado a favor, ¿no? Y esto le pasaría a la coalición. En el caso que gane, tendría un Senado a favor del Frente Amplio. ¿Cómo podría gobernar? ¿Qué gobernabilidad se le da a la coalición de gobierno con eso? En el caso del Frente Amplio tendría asegurada la gobernabilidad en la Cámara de Senadores, no así en la Cámara de Diputados, porque ahí el escollo, entre comillas, y con todo respeto, por si hay oyente de identidad soberana en la línea, es identidad soberana. Porque al tener dos diputados, uno no sabe qué van a hacer. Digamos, van a votar lo que el gobierno proponga, se van a oponer absolutamente a todo. habrá que ver qué pasa, ¿no? Ahí es donde está claro que la mayoría parlamentaria es un tema que puede ser importantísimo para el próximo gobierno. Muy bien, y por último, los previsitos fueron negativos para quienes los postularon. El de la reforma social, de la seguridad social, y el otro, el de los allanamientos nocturnos, quedó así el título, no sé si será el reconocido. Sí, sí, perfecto, es así, eso estaba dentro de las posibilidades de que se diera, que no estuvieran, de que no fueran aprobados ambos plebiscitos, por diferentes razones que hemos manejado acá en salir por arriba, desde la desinformación hasta el tono de la campaña, pero en los hechos los dos quedaron, superaron, no llegaron al 40%, necesitaban el 50%, así que ninguno de los dos fueron aprobados. Está bien, y muestran un panorama favorable a seguir trabajando para la renacionalización de la seguridad social, hay que trabajar más, pero no, y el otro muestra ahí un sector de derecha reaccionario, en porcentajes similares casi. clarísimo, clarísimo, yo creo que en los dos se va a volver a insistir, en el caso de la SAFAP, el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno atender el tema de forma gradual, no de la forma que estaba previsto en la reforma, obviamente, no plantea una eliminación directa, sino una especie de rediseño, de la SAFAP, de hecho, en los últimos días de la campaña se coló un tema que es que el principal senador del MPP y el coordinador de campaña, Alejandro Pacha Sánchez, en una entrevista osó utilizar la palabra nacionalizar, nacionalizar la SAFAP, os digo, osó irónicamente, ¿no? Sí, sí, pero está bien. Le preguntaron, bueno, ¿qué habría que hacer con la SAFAP? y él dijo, no sería mala idea nacionalizarlas, se armó todo un escándalo, lo acusaron de kirchnerista, directamente, y a partir de ese momento él tuvo que relativizar sus dichos, porque se había convertido en un, entre comillas, problema para la campaña. Sí, 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 sí. La palabra kirchnerista estuvo presente en los últimos diez días, mucho, porque lo que hay, lo que hicieron fundamentalmente las cámaras empresariales y parte del gobierno, es poner el antecedente argentino como ejemplo de lo que no habría que hacer en Uruguay, entonces, a cualquiera que planteaba ese tema y pasó con Sánchez, lo acusaban de trasladar las ideas del kirchnerismo a Uruguay. Y bueno, eso obviamente influyó un poco en la campaña, ¿no? Sí, sí, un análisis ahistórico, porque la historia de la jubilación como solidaria es anterior a la existencia del kirchnerismo, pero bueno, como todo se trabaja con el presente constante, es fácilmente atribuible al kirchnerismo eso, pero bueno, querido Fabián Cardoso, felicitaciones, vaya a descansar cuando pueda, hoy tiene que ir a la presentación de la corriente, del, del, ¿cómo se llama? Exacto, sí, sí, en un rato voy a estar por ahí. Que le sea leve. Que le sea leve. Un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre, Fabi. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau.